Bueno, no, yo creo que hay una relación, debe ser una relación institucional. Hay dos temas que sí nos preocupan, el tema del veto que interpusimos. Eso no significa pleito, no debe significar división. La división de poderes significa, es un esquema de pesos y de contrapesos. Lo único que les estamos pidiendo en este veto es saber cuánto va a costar ese canal del Congreso que quieren constituir. Yo no sé cuánto cuesta el canal de TV Azteca o el canal, o cómo es, cómo está concebido. Es simplemente para prevenir los recursos económicos que se requerirán y ver la suficiencia de ellos, ver de estos tres institutos y todo. Yo respeto la organización interna del Congreso. El veto significa solicitar esa información. Y la segunda, como hay un artículo transitorio que dice públíquese en la Gaceta Parlamentaria, y lo que nosotros sabemos en la Constitución es que todas las leyes deben de publicarse en el periódico oficial. Y es cualquier ley, el gobernador las sanciona, las publica o no, de acuerdo a la facultad que le da la Constitución. Entonces, no hay Gaceta Oficial, y así dice textualmente esto. Bueno, hay otras iniciativas que estamos, estaremos platicando con ellos, las disminuciones en la ley de coordinación fiscal y demás, y ascienden a más de mil cincuenta millones de pesos, pues también entrar en un diálogo con ellos a ver qué es lo que quieren recortar, no, si son las obras, si son en materia de salud o escuelas, no lo sabemos, nada más tenemos un mensaje muy, muy, muy particular de una disminución de más de mil cincuenta millones de pesos, sabría que ponerlo en blanco y negro, no, para saber qué es lo que están pretendiendo, y debe hacerse así a través de un diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿No hay pleitos, señor? ¿No hay pleitos? No, por supuesto que no, lo que pasa es que es una nueva realidad política, y son razones, en este caso son razones económicas, de pretender una disminución de mil cincuenta millones de pesos hasta ahorita, y de pretender una ampliación para el Congreso, que no sabemos de cuánto asciende con la creación de las nuevas dependencias, ¿no? No, yo no soy quien para hacerles un llamado, es un poder autónomo, simplemente yo estoy dispuesto a dialogar y a que las cosas se consulten con la opinión pública, a ver, ¿qué dice la opinión pública respecto de esa nueva organización? Es lo único que yo quiero, que las cosas sean validadas, como lo establece la Constitución, por ambos poderes, ¿no? Entonces, debe haber diálogo, ese sería el mensaje que yo les envío a todos los diputados de todos los partidos políticos.